Acá y Allá Estudios Me ofrecía por cada video dos mil dólares, pero tenía que hacerlo con frutas ¿Y cuáles eran las especificaciones? ¿De que agarra una uva? No, de que yo se la metiera una papaya o así, pues Oye, güey, y veo que andan muy de amigos con el roto ¿Esa como cualquier perezo no se puede pasar con un compa? Yo de verdad se hubiera demasiado bullying en la primaria Ay, pinche corp O sea, sí me daban ganas como de llorar, pero pues estaba en la escuela y pues Pero ya después de que me empecé a dar cuenta como de que, pues ¿Por qué tengo que negarlo? O sea, no voy a negar algo que soy ¿Nunca lucharon con el decir, no, la verga, yo voy a hacer esto? Bueno, yo sí, pero porque mi abuelo de parte de mi mamá nos decía de que Si me hacen un nieto, les voy a dar una casa y un carro O sea, yo la pienso, porque es una casa y un carro el que te va a dar Tú como que me traigas un nieto con eso ¿Tú? Como uno o los dos ¿Son primos o cómo? No seas mamón Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entrenados con su compa Oz Estoy muy, muy agradecido con toda la raza que nos sintoniza Porque están a punto de escuchar el mejor podcast del mundo según mi mamá Y este es un podcast original de Calle Estudios Le va a dar muchísimas gracias si me estás sintonizando en Spotify, Amazon Music, Google Music, Apple Music Y todas las plataformas digitales si estás en YouTube Muchísimas gracias, disfruta este video, disfruta este podcast porque yo sé que te va a gustar Te va a informar y vas a aprender en este podcast Yo sé lo que les digo, así que quédense Si no estás suscrito al canal, porfa, ponle pause, ve y suscríbete Para poder ser más en esta comunidad Así es de que plebes Están a punto de sintonizar un gran podcast Yo sé lo que les digo Tenemos aquí en el estudio Ni más ni menos que a la beba Y a la peloguera Y toquete a desaportar Pégate Y lo puedes manipular O sea, a ponerlo así como yo, mira Andale O lo puedes hacer poquito así Para que no te hagas hasta adelante Me encanta, me gusta tenerlo aquí como que Es lo importante ¿Qué onda, please? ¿Cómo están? Genial Muy bien, la verdad, demasiado Me encuentro perfectamente Pero como que todavía no te sueltas, güey No, es que, pues, es que soy muy así Pero, pues, sí me suelto O sea, voy a tratar de soltarme lo más que pueda No, suelte todo Recuerda que tu papá te va a estar viendo, güey Gracias Recuerda que tu papá te va a estar viendo Y tenemos que hacer las cosas bien Va a decir, ese no es el que está en la casa Tornito en la boca O gritando Oye, pero es que El hacerte una persona como más seria ¿Te hiciste después de que te viralizaste? ¿O así ha sido siempre? No, es que siempre ha sido así Siempre Ok Siempre es como Pues, no sé, o sea, que O sea, con personas distintas No, no agarro confianza Sí, rápido Te entiendo porque a mí me pasa Ya te voy a conocer más Ya, pues, ya ahorita voy a agarrar confianza Te entiendo porque a mí me pasa, la neta Oye, estuvimos todos en el palenque de Karim León juntos ¿En serio? Ahí tú estabas también, ahí llegaste Con dos muchachas, ¿sí, no? Sí, estábamos los de nosotros De hecho, él le dio las sillas a tus amigas, creo Ajá Sí No acuerdo Pues, sean bienvenidos a un podcast más Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí conmigo Y esto es Acá Entrenos con su compa Oz Acá Entrenos con el Oz Normalmente tenemos audífonos y escuchan la música Pero, pues, ahora lo hicimos sin audífonos ¿Cómo están, please? Muy bien Muy bien Algo tímido Tú no creo Un poquito Pero el chiste está muy tímido No, claro que no, ya Estoy bien ¿Estás bien? Sí Primero, quiero empezar por sus nombres ¿Cómo se llaman? Me llamo Bryce Juan ¿Cómo? Bryce Juan ¿Brice? Juan Rojo ¿Pero por qué Bryce? ¿Qué significa, wey? No sé ¿Nombre compuesto? Hebreo No sé, o sea, ¿por qué no? Es que siempre Siempre Le gusta que le digan así ¿No te amas Bryce? Así me llamo Así me llamo Sí Ya me voy a cambiar el nombre Bryce Bryce Juan Bryce Juan O sea, todo el mundo me conoce como Bryce ¿O la pelower? ¿O la pelower? Yo me llamo Marco Antonio Sí, es bonito nombre Claro ¿Te gustabas Marco Antonio o La Beba? Que le digan Toño La Beba No, que le digan Toño No, no La Beba La Beba ¿Quién les puso de dónde nace, wey? El La Beba, La Pelogüero Es que, pues es que yo decía Hola Bebas Entonces a mí se me quedó como el de Bebas Y el de La Pelogüero Yo se lo dije a él Y pues la gente sí lo llamó, pues O sea, la misma gente los puso los nombres Plebes, a la gente que nos está viendo Nos está escuchando Los voy a poner un poquito en contexto Ellos son dos personas de la comunidad LGBT Y se hicieron muy virales hace poco Aquí en Culiacán, Sinaloa Son talentos culichis De Orgullosamente Tierra Blanca Claro Así es Entonces Los traje para acá Los invité, perdón Para que nos compartieran un poquito De cómo es Estar en la comunidad LGBT En un país tan Que se presume Que es como machista Violento Se presume, ¿no? Obviamente no lo es así Entonces me interesa saber mucho Ese tema de ustedes Cómo le han hecho Para salir del clóset Cómo le han hecho Para decirle a sus papás A su mamá ¿Sabes qué? Pues Soy homosexual No soy hétero Pero, o sea, ¿quién empieza tú o yo? Voy a empezar yo Yo, la verdad O sea, yo Hubo una vez O sea, estuvo una vez Donde sí les dije Pero yo siempre he sabido O sea, yo siempre he tenido claro Lo que soy ¿Desde cuándo, güey? Desde Pues es que No es un desde cuándo Es que Pues Gay se nace La verdad A ver, güey ¿Cómo? Pero Pero como estaba chiquito Pues no sabía qué era O sea, no sabía Qué es lo que Qué es lo que Me llamaba la atención O sea, no sabía, pues Ya me empecé a dar cuenta Cuando tenía ya 13 años 14 Dije, no, pues Me gusta, pues, esto Y pues Ah, pero Pero por decir, güey ¿Te empezaron a llamar la atención Los niños o cómo? Sí Ah, ok Sí Y pues por eso dije No, pues, o sea Me llama la atención esto Y pues O sea O sea, me puse a investigar más Sobre el tema Dije, ¿por qué me gusta más esto? ¿Por qué me llama más la atención esto? Y pues O sea, te das cuenta De todo, pues Tú mismo te vas dando cuenta Lo que te gusta Y pues así Y por decir, güey Antes de que ¿Cómo lo puedo decir, güey? De que tú te dieras cuenta Que te llamaban la atención Los niños ¿No había como En tu familia O O amigos en la primaria Que te decían Ah, ese güey es gay Sí Yo de verdad Subí demasiado bullying En la primaria De que Ay, pinche jotito Gay Así pues Y pues ¿Y cómo lidiabas con eso, güey? O sea, sí Me daban ganas como De llorar Pero pues Pues estaba en la escuela Y pues Es difícil Difícil pues Pero ya después de que Me empecé a dar cuenta Como de que Pues ¿Por qué tengo que negarlo? O sea, no voy a negar Algo que soy Pues que ellos me sigan Diciendo lo que sea Me da X ¿Verdad? Pero por decir, güey Psicológicamente Ay, no, sí Sí daña demasiado Bastante Porque vives en una sociedad Machista, güey Sí Y tú piensas que Que medio lo sabía Ocultar Y ya a los 15 Que no sea correcto En la comunidad Porfa, corríjame Porque no sé ¿No? Pero yo voy a decir Esta pregunta Y si está mal formulada Me dicen Me corrigen ¿Tus actos O tus ¿Ya eran afeminados? No, yo siempre he sido Así como que Niño O sea A veces Si me he visto así Como Pues no sé O sea Algo que no sé En un hombre Pero siempre A veces Bueno, siempre Actuó como normal No es de que Ay O de que O sea Es que un gay O cualquiera de la comunidad Actúa diferente Actúa más afeminado Le gusta el chisme Se lleva con niñas Y así pues Y tú sí tratabas De tener amigos héteros Pues Pues Tampoco O sea Tuve uno que otro Pero siempre te juntaste Con niñas pues Ajá Eso fue lo que más Dijeron de que No, pues Si ella debe ser gay O algo así Pero Pero en el transcurso De tu vida güey ¿Cómo era de que O sea No causaba Como Algún problema El decir Verga ¿Por qué me gustan Los niños? No porque O sea O sea Sí O sea Como Me va a gustar un niño Pero dije No puse a hacer Pues X O sea Me da igual O sea A mí no Me da igual todo Nada me importa Y dije güey ¿Qué me gusta? Y yo ¿Y en tu caso güey? O sea ¿No te sorprendiste que? No Yo sabía lo que Lo que me gustaba Y lo que O sea Yo tenía claro Porque por decir güey Yo siento que Todo el mundo Pasamos por ahí Por esa etapa De Como decir Verga Me llamó la atención Esa niña Y yo antes decía Cuando estaba En la secundaria Creo Decía A mí no me gustan Los hombres ¿Cómo le voy a besar La boca a ese bigotón? Decía yo ¿No? No decía yo No, 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 no ¿Por qué? No, no A mí me gustan Las niñas Y hasta la fecha Pues me gustan Las niñas ¿No? Pero en su caso güey No Nunca Quisieron tomar La decisión contraria O sea Nunca lucharon Con el decir No La verga Yo voy a hacer Bueno Yo sí Pero porque Mi abuelo De parte de mi mamá Nos decía de que Si me hacen un nieto Les voy a dar una casa Y un carro Mi abuelo quería que a vos Éramos un nieto Y el Y toda O sea yo la pienso Porque si hace una casa Y un carro El que te va a dar Pero o sea Me dijo Tú como que me traigas Un nieto con eso ¿Tú? Uno de los dos Levar una casa O un carro ¿Son primos o cómo? Somos hermanos No seas mamón Sí No son hermanos Sí Es otro tema Que no vamos a tocar Ahorita No son hermanos De sangre Sí ¿Tú sabías eso? Es un tema Diferenciente Y públicamente Ya lo han dicho No Nadie sabe No seas mamón Por eso ahorita Que me decías No que a veces Vivo con él Dije Ah pues han de ser novios Dije Ay no Cero No seas mamón Espérate Deja procesos Más información A la verga Son hermanos Y no soportarán ¿Desde cuándo son hermanos? Ah ¿En qué estamos? Ah Y pero o sea Mi abuelo saca el nieto pues Él se lo va a quedar No No los va a quitar pues ¿Y qué opinas de eso güey? Pues o sea Pues es O sea Es mi hijo Si yo lo llevo a tener Pues un carro y una casa Ahí te la da Oye güey Pero si les gustaría O sea Olvidemos la casa y el carro No no Pues yo tenía pensado Adoptar un niño O un vientre No yo no adoptar Yo tenía pensado pues Pagar O sea Rentar un vientre No o sea pues O sea que Bueno si rentar un vientre Pero no hacerlo yo pues O sea O sea tenía pensado otra cosa pues Sí o sea que te extraigan el CM Ah sí algo así tenía pensado yo Pero no jamás Y tú güey ¿Sí te gustaría o no? Pues sí o sea O sea Ya va a haber gente que me dice O sea porque lo dije en un live de TikTok Y me dijeron de que Yo yo acepto O sea hay muchas Hay mucha gente que quiere Oye güey Entonces nunca han tenido relaciones Con una mujer No Yo sí me he besado con mujeres Pero jamás Yo también Con mis amigas Pero No me atraen Y he visto a mis amigas desnudas Y no me atraen O para decir Vamos a suponer Si se besan con una amiga No tiene erección No O sea yo Es normal Con ellas Nos podemos tocar y todo Y no No seas mamón ¿Cómo? En el antro de que nos perreamos así Y no hay erección pues O sea yo me he bañado con ellas Y jamás O sea jamás Jamás O sea no No me da por O sea no 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 Y se masturban ¿Cómo? O sea El pene pues Ah pues obviamente no Pues sí No 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 sé Pues yo te dije O sea sí pero pensando en En hombres Sí o sea no en mujeres A la verga wey Estoy Yo quería hacer este podcast Porque yo sabía que hay Hay muchas wey Hay muchas Eh dudas Están nerviosos wey wey Tanto me y tome agua Ah es que me gusta tomar mucha agua No Yo soy de la que tomo agua No me gusta la s*** Pero ahorita me sabe buena Eh José Ángel ¿Qué ha pasado pues? Yo quería Está lleno en esa agua Oye Entonces Verga wey Estoy Perdón wey Por tanta ignorancia En la comunidad La neta Si estoy como Verga ¿Por qué no tienen una erección Cuando Besan una niña? No Pero es lo mismo Como si yo dijera Ah me besé con un wey Tengo una erección Pues no Ajá Es la misma Y entonces platíqueme ¿Por qué son hermanos wey? Pues por nuestros papás Se conocieron Ajá A los 13, 14 No es que a mí me tuvieron Atempranada Y ¿A los cuántos años Te tuvieron? A los Mi papá tenía como 15 No mi papá tenía 14 Mi papá tenía 16 O sea mi mamá es mayor Mi mamá tenía 34 Y mi papá tenía 32 Son hermanos enteros No son medios hermanos Sí todo igual Enteros Déjame ver si no traigo mi acta Ah la verga wey Nadie sabe eso Gracias eh Nadie sabe Nadie 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 Oye Bueno este elegido Y tienes más hermanos Sí una hermana Una hermana Ok De 13 años 13 13 Pero ella es hétero Sí Tiene novio según yo Antes pensábamos que iba a ser lesbiana Porque estaba muy así Así como hombre Y pues sí pensábamos Pero ahorita pues ya tenía muchos novios Tiene 13 años Pero mi mamá no sabe marco Yo creo que sí No creo que lo vea Dudo Wey Y en el tema familiar ¿Cómo fue salir del clóset? Primero tú Bueno Yo voy a ser muy sincero Yo antes De verdad Mi familia Sí es Homofóbica De parte de mi papá De parte de mi papá Y de parte de mi mamá Una vez hicieron un comentario Antes yo de salir del clóset Yo me fijo mucho Que ahorita en O sea yo he estado pensando Ya ves que cuando uno Pues tiene O sea uno es conocido Cambian las cosas Te tratan mejor Y más en mi familia Ok O sea de que Yo desde que empecé O sea yo antes llegaba a un evento Pues familiar Una fiesta o algo O hacía de que Había de comentarios De mis tíos Mordiste una pitaya O qué O sea Por traer la boca pintada Entonces pues Yo pues no me daba cuenta Porque pues mi mamá Me decía de que De que pues así Y mi papá le decía A mi mamá de que Oye dile al dueño Que le baje la pintura De la boca y así Y pues mi mamá le decía ¿Por qué? O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué? No tiene nada de malo Que ustedes Que mis tíos Le van a bajar a los botes O qué O sea así Entonces pues yo Decía así Y ahorita yo puedo llegar Así como estoy O sea porque ahorita Ya me maquillo pues ya De toda la cara Así como estoy Y no me dicen nada Me dicen Hasta me abrazan Literal Hasta por ejemplo Me piden saludos Para sus amigos Así a los amigos Del ayuntamiento Y de que Quieren salir de que Ay yo soy Es mi sobrino Es mi sobrino Y así o sea Y pues Si se me hace como Mamón eso de parte Si está difícil como O sea Te digo porque a mí También me ha pasado Donde que Ah que Que gente hablaba de mí ¿No? Y después de que Güey un saludo para Que es tu fan Güey sí me pasa Güey horrible Me cae tan gorda esa gente O sea y es como De que Tartan en asimilarlo Pero pues O sea es como Que te das cuenta Bueno una persona Menos para mi vida Ajá claro Güey y como Se dieron cuenta O cuando se enteró El uno al otro Que era Güey somos gays Yo como me di cuenta De ti Yo ya Bueno no sabía Que era Voy a decirlo ¿Ok? Voy a decirlo ¿Qué? No es nada malo El caso es que Él dejó su teléfono ahí Y yo dije A ver ¿Cuántos años se llevan? Para que la gente sepa Dos Dos años Agarré su teléfono Y me metí a buscar Unas cosas a Google Oye pero Pero platícanos bien ¿Cómo? O sea ¿Dónde estaban? Ah estaba Bueno antes Doremos juntos Ya no Entonces Él dejó su teléfono En mi cuarto Y yo me metí al buscador Y me apareció ¿De qué? Pues tenía porno gay Y dice ¿Qué mierda? ¿Qué pedo? Y yo lo amenazaba Con decirle a mi mamá De que no hazme esto Ya hazme esto O sea Lo traía así Y pues Ahí supe como que Pero ahí tú ya sabías Que eras gay Ah sí O sea yo salí Del cruce primero Pero tú no sabías Que él era gay No yo no sabía Él tenía novias Él ha tenido novias Ya Ya no digas Él ha tenido novias Tuvo como tres novias Tuvo una en la primaria Y les daba flores Y todo eh Él era un hombrecito Pero pues Como te digo pues Estaba como confundido No sé qué tenía O sea que batallaste más tú Para salir del clóset Sí Yo me enteré de él Como en prepa Supe yo que él era gay Como cuando yo estaba En prepa tercero Y No Sí ¿Cuándo viste en tercero? ¿Cómo yo te marco No digas nombres? Ay Ay Pero O sea Me di cuenta ¿Cómo que salió? Salí del clóset En el comedor Acuérdate ¿De qué? En el comedor Salí del clóset Cuando estábamos cenando Sí Ahí fui ¿En el comedor de quién? De la casa ¿Te pagaste? Que no nos creyeron Nos dijeron Estaban mal Estaban en una etapa A ver A ver A ver Cuéntanos Es que mira Yo estaba enamorado De un tipo O sea Estaba enamorado Completamente Y él salió del clóset Y yo todavía no salía Entonces yo le dije Mamá Soy gay O sea Estaban Cenando Ah bueno Ajá Cenando Yo dije Me gustó un niño Así Todos cenando Y se rieron Es igual Perdón que te interrumpa Porque me gustan los detalles Pues estabas tú Todos Mamá Papá Y tu hermana Mi hermana Y yo dije Me gustó un niño Y se rieron Y me dijeron Ándale pues Y yo Me gustó un niño Mi papá se levantó Y se fue a dejar su plato A la cocina Y ya Se fue para arriba Mi mamá se fue como que Y mi mamá me dijo ¿Te gustó un niño? Y yo Sí Seguro Y yo Sí Y me abrazó Lloró Y yo como que Y ya luego pues ya Él se rió Y también mi hermana Pero yo nunca O sea yo nunca les dije Que ellos Ellos solo se dieron cuenta Y ya sí Y ya pues Mi mamá me llevaba a verlo A su casa Bueno a su casa O sea fue una vez La que me llevó nada más Y esa fue la última vez Que lo vi Ya no volvimos a salir jamás Y en su familia güey ¿Hay más gays o ustedes? No nada más nosotros dos Y pues Hay bebés Pues no sé si vayan a salir No sabemos Y cómo se siente güey Con su sexualidad Yo me siento bien Bueno a veces raro Porque o sea Está bien y todo Pero tú sientes que Así de que a TikTok Me hablan gente sí mayores Gente casada Porque creo que Creo yo no sé No como les digo Creo que En la comunidad Como que hay No sé cómo se llama Pero De que como Gays Pero así Gays así No es que No me hablan gays Me hablan casados No sé si es mi amor Me hablan casados A él también le hablan casados Y de que También nos ofrecen Nos ofrecen dinero Pero es como que ¿Cuánto te han ofrecido? Güey Me dijeron 600 Y yo no mames O sea jamás Me daría por algo así Ni por tanta cantidad Y lo máximo De que 20 O 21 No Pero que no dijera nada Porque tenía hijos Y todo A mí 22 mil pesos Y la pensé Pero dije No O sea no Está casado Es una familia Ah ok ¿No lo harías? No jamás Con uno de mi Ad sí Yo no me toco en mayores Bueno Depende de quien sea A mí me ofrecían Dos mil dólares Pero era como un O sea ya ves que le llaman mucho a los sugars O sea de que yo le mandara Videos Bueno a mí me decía como videos De que O sea es que estaba muy loco Pero yo nunca lo hice Me ofrecía por cada video Dos mil dólares Pero tenía que hacerlo con frutas O sea Y ese muchacho yo lo conocí por una Abdesitas ¿Por qué? Ah ok De citas Entonces me decía Era un No era de aquí Era de Era del otro lado Ajá Entonces pues me ofrecía eso Por Porque yo lo hiciera con frutas Y yo decía No mames ¿Qué pido? ¿Y cuáles sean las especificaciones? De que agarre una uva No de que yo O sea de que yo se la metiera Una papaya o así pues No O sea que me hiciera un hoyo a la papaya Y se la metiera así Pero no jamás Verga Qué rando Jamás 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 quise porque dije Yo no O sea que un video Más O sea no 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 ¿De aquí para acá? Donde ese video le llegan a mis papás Así dije no Jamás O ahorita que ya estás como que Pegado Jamás lo hice Y ahorita que ya Ya están Pues virales Y esos sus papás ¿Qué les dicen? O sea No dicen nada No es que Si nos dejaron ser Porque nosotros somos responsables De nosotros mismos No somos alcohólicos No somos Bueno sí tomamos Pero no de que ¿Has visto uno que otro video Tuyo borrachito? O sea sí pero no loco Así de que O sea que haga desmadre O que me ponga mala copa Así de que No mames así Que peleen pues Saben que yo soy quieto O sea saben que yo soy una persona Que me sé controlar ¿Y de quién sintieron más el apoyo wey De mamá o de papá? Mamá Uno mutuo Es que los dos son muy buenos Es que a mí se me mandó igual Nunca veo soy yo ¿Cómo? Nunca veo soy yo Yo se me veo Veo la apoya de mis abuelos Es mutuo Pero más mi mamá Siento yo Porque fue como la primera vez que dijo No pues tú vas a hacerlo Haz lo que quieras Y mi papá pues lo fue asimilando Lo fue pensando Y ya ¿Su papá cuántos años tiene? 32 mi papá Y mi mamá 34 Están bien jóvenes wey ¿Y él tiene 18? ¿Y tú 16? ¿Y mi hermano? ¿Tú 16? Verde ya wey Estoy La neta wey Tengo tantas así que Preguntas que no mames wey Digo que perro wey Que Que chilo para empezar wey Que no tuvieron miedo En salir del closet wey La neta yo creo que yo Si hubiera tenido miedo wey La neta Porque siento que es una decisión Muy difícil De este El decirle a tus papás O sea es que No soy lo que esperas Yo salí como vi Pero no lo vi pues Ya Saliste como vi Por estrategia Para suavizar el pedo pues Me imagino ¿no? Sí Pero pues o sea cuando O sea cuando Mis papás nos dijeron O sea que No es como que Somos gays Pero no es como que nos dé Por vestirnos de mujer Ajá O sea nos gusta vestirnos de hombre Bueno yo O sea yo me Yo me maquillo Pero pues nomás hasta ahí Pero usas bolsa también Sí o sea nomás hasta ahí Pero o sea no O sea de ropa y Tacones y cosas así O sea no me llaman la atención Ok Y en el mundo de De la comunidad wey Eh Es que no sé como decirlo Pero pues están los trans Pansexuales Pues ¿Qué pedo con eso wey Pansexual wey Es una persona que le gusta De todo De todo Que no se pone etiquetas Pues le pueden gustar Hombres, mujeres Trans Yo no soy tan entero de eso Pero solo Sé que hay BIS Heteros Pansexuales Trans Trans Y también hay más Hay más Es una rama de mucha gente Muchos Sí porque Ustedes en qué En qué están O sea son simplemente gays Gays Es que a veces no me pongo etiquetas O sea soy gay Pero no me pongo etiquetas Porque o sea No me gusta Ok Experiencias que hayan tenido wey Que hayan dormido así Con primos Con amigos Bueno pues Que anden de travesillo Ah con amigos ¿Qué? Yo no Con amigos ¿Verdad? ¿Estás en frente De mí? No es con Besado Ah sí besado Ah besado nomás O sea me quemaron Por estarme con un bato En un entro Pero de que Mi primera vez La tuve a los 16 Y fue con el que salí del clóset Y fue muy bonita la verdad Fue Fue la mejor del mundo Yo pues la acabo Yo todavía no tenía Mi primera vez Yo sé ¿Es cierto eso? No sé Es que yo no sé Es que yo no soy sexual Pues es que yo salí Yo tuve mi primera vez O sea que yo la cuente Como mi primera vez No A ver wey ¿Cómo fue tu primera vez? Pues mira Ese Esa Bueno Porque eso es que todo Fue así como Sí Yo ahí no salí del clóset Estaba con mi abuela Y le dije Abuela llévame Voy a la casa de una amiga Ella se le hizo sospechosa Porque nunca le había hablado A una amiga que hubiera por ahí Entonces fue Me llevó Y ya pues Él puso un cartón En la privada Para que no cerraran La puerta Y ya Se escondió Y yo me metí Y mi abuela se fue Me dejó Y ya pues me metió a su casa Y de que Yo iba con el plan de ver Una película Eso te iba a preguntar O sea ¿Tú ya sabías a qué ibas? Pero yo se me rasuré Y dije Por si me iba a tocar Y dije bueno Por si toca Ajá Y ya de que bueno Tuve suerte Porque no lo iba a hacer Pero yo rastroí ahí Y luego dije Bueno Lo va a pasar Y ya pues Me metió Hablábamos Platicábamos Puso música Él lo comía Y pues cuando no va a tener algo Pues no come Y yo muy bien Ok Y ya pues Yo estaba cómico Ajá Ese es otro tema Güey Que yo también desconozco O sea Él iba a ser pasivo Ajá Y pues él lo comía Y yo como ya Pues que yo no sabía tampoco Qué onda Ajá Y ya luego pues ya Llegó su momento Y me dijo Pongo música Y puso música Y se acostó en mis piernas Y me dijo ¿Has besado a un niño? Y yo no Y tú tampoco O sea él tampoco Había besado a alguien Y fue cuando era nace Me subió encima Y empezó a besar O sea él tuvo la iniciativa ¿Mayor que tú? No Bueno por meses Y ya pues Nos empezamos a besar Y luego Yo en sí no quería Porque no sabía qué onda Estaba muy nervioso Y él me quitó Es literal Él me quitaba la ropa Y todo Y ahí ya habías tenido erección Sí O sea en ese momento La tenía mega dura Porque me ponía mucho Demasiado Y ya pues Yo fui activo Yo fui pasivo Y así Yo sé cuando no obviamente Pero o sea Fue algo bonito pues Y cuando terminamos Fue de que Quedamos abrazados juntos Y con música Y fue algo bonito O sea jamás Jamás ha pasado algo así Como con él No se ha repetido No Y O sea ¿Has vuelto a tener relaciones con él? No Bueno Vuelve a pasar el siguiente día Pero fue faje Ah ok Entonces tú estás diciendo Virgen Porque fuiste el Ah sí De hecho soy medio virgen Porque nunca me han dado Y no quisieras que te dieran Sí De hecho sí Pero pues nadie O sea No sé qué Porque dicen que Pues duele un vergal Esa madre Pues dicen O sea es lo que dicen 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 Y tú en tu caso Pues es que yo no cuento Mi vida sexual No 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 Pero En el tema de pasivo O activo pues Ah yo soy O sea yo siempre he sido pasivo Ajá ¿Cómo que siempre has sido? A ver A ver No pues O sea tengo Ya se lo descubrí Usted Tengo claro que soy pasivo pues Ok Sí 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 Pero yo Tú no sabes O sea es que sí he tenido Pero pues o sea que yo cuente Como mi primera vez Pues no Yo soy interno No fue bonito ¿Y por qué Y por qué te reservas El tema de tu sexualidad? Obviamente se respeta ¿No güey? Sí porque no me gusta contarla Siento que O sea simplemente Es más mío Ok ok ¿Y tú te vale madre a ti? No es que me haga madre Sino que es algo que O sea que ya Ya saben pues O sea no es el nombre La gente ya sabe Porque Yo Yo mis videos Hablo de que cosas Que pasan O sea que me pasan O temas así pues parecidos Pero nunca digo nombres Porque me reservo eso Antes sí lo dije el nombre Y fue porque cortamos Porque fue una Me porté muy inmaduro Porque era un tonto Qué perro güey La neta güey Y luego ¿Cómo nos ha tratado Tierra Blanca güey? Bien Muy bien Pero o sea Sí no O sea sí Es que no salimos Sí pues Vamos por la calle Como a la ley O algo Ay güey Sí nos pitan Sí pero Tienen que invitarnos Grabarnos a fuerza Güey a mí me recuerda Mucho porque yo también Agarré el mismo trayecto Que ustedes Cuando iba al Soriana Sí Atravesar la gasolinera Y iba al Soriana O la verdad Desde que les iba a preguntar Güey Ay se me fue Se me fue Hijo de su perra madre Se me fue Qué milagro Que se me ande yendo Amigo Eh vete a trabajar tú Está con la corona Y nada más Ay nomás está con la corona ¿Han tenido novio güey? Pues Novio sí Es así Tres novios Tan chiquitos que estás güey Yo uno Y quedantes Pero nunca llegaba Siempre Me fijo con mi primera Siempre los comparo Con mi primer novio Es como que ¿Por qué hago eso? Estás traumado pues No traumado Pero o sea Tu primera vez Siempre te recuerda O sea O sea Te pregunta ¿Cuándo te vas a hacer Por primera vez? No pues con él Es como que ¿Por qué preguntan eso? Yo no sé Pero por decir Yo a mi primer novio Yo a la superase muchísimo Ay Lo mío fue hace un año Y meses Ah ok O sea Tú ya estás Yo estoy viejo güey Yo estoy viejo Tengo 29 Ostras Con razón se te va tanto ¿Eh? Con razón se te va tanto Sí se me va tanto No güey Es que Les iba a preguntar El tema de cuando salieron Que se hicieron virales Ah Ah Es que fue súper espontáneo Es que fue muy Fue muy tonto De verdad O sea ¿Qué hacían antes De serse virales pues? Ay pues Siempre éramos como No mames Tú subías cerros Grabando vlogs Sí Ok O sea de que Súper O sea de que Yo siempre O sea Yo hacía videos De que pues Estaban subiendo Subiendo cerros En las bicis Porque es que antes Se usaba de que ir Con tus amigos A las bicis aquí Pues a las riberas Y así Pues eso hacía yo Y se me pegaba De que 18 mil likes 20 mil Pero cuando yo grabé con él Y que O sea hicimos cosas como Lo que nadie hace O sea Dos amigos O sea porque la gente Creía que éramos amigos Ajá Haciendo ese tipo De cosas pues O también grabar Mi primera vez en camión Ajá pues o sea O sea tú nunca Vieras andar en camión Y tú porque sí Yo sí pues Yo me iba a la prepa en camión Y él porque no Está tonto Porque si Benú Gastaba 30 pesos 40 pesos Está tonto No wey Aquí hay gato encerrado Wey Para mí que no son hermanos Somos hermanos Somos hermanos Nada más que yo O sea yo Antes no O sea yo perdí Años de escuela Y yo no iba a la escuela Pues por eso El si Benú Era solo Yo perdí O sea yo acabo De entrar a la prepa Hace un año pues Y tú wey Ya terminaste la prepa Ya ¿Y qué te gustaría estudiar? Medicina pero Me voy a esperar ¿A qué? A ver ¿Qué me dice mi abuelo? Es que Estamos viendo A dónde me voy a estudiar Porque mi familia Es muy de fiesta Ajá Y siento que no Y también aquí tengo ¿Tu familia es qué? Muy de fiestas O sea hacen fiesta Cada fin literal O sea carne de sal Ay no te quieres perder Las fiestas No Pero mi abuelo Sabe que no voy a poner atención Sabe que me va a valer pues Como mis amigos Porque también soy bien fiestero Y pues a lo mejor Me mando a estudiar A Guadalajara Medicina ¿Entonces por qué te gustaría estudiar? Yo Pues yo quería ser cirujano plástico Pero ahorita Estoy pensando en diseño de moda ¿Les gusta la escuela wey? Mi mamá ¿Por qué? No Si no Si no Porque ya ves que tiene Sus pros y sus contras Ajá Eso de estar haciendo en la escuela Pues o sea es hueva el horario Ajá Porque prefieres hacer otras cosas Como Ay pues ir a la escuela O irte de viaje No pues irte de viaje Obviamente Pero pues La escuela pues la teníamos Que hacer a fuerzas ¿Por qué wey? Pues porque quiero tener una carrera O sea si es una meta Que tú quisieras cumplir Y pues quiero estudiar Pues si no me decido Por cirujano plástico Pues quiero ser diseñador Pues de moda Aunque esto está perro wey Siempre Siempre digo yo Hacer como Carreras que Del futuro Pues que vayan a Y eso de la moda Pues está bien chingón wey ¿Tienen metas ustedes wey? ¿Tienen O sea que decir wey Yo Me visualizo así wey No yo no Yo ahorita Lo único que me visualizo ¿Tienes una meta? ¿Te quieres comprar un jeep? Ah pues es la única meta Que tengo pues Pero pues de que En mi futuro Pues me estoy yendo Más como de que A lo que me lleve Pero no tengo pues O sea en mi futuro Es a lo que me lleve A lo que me dirige Es que apenas el menor de edad O sea no sabe Porque yo no sabía pues O sea yo no sabía Que me iba a servir Y ya ves a donde me llevo Es que estás bien morrillo wey La neta O sea Si te ves más grande Incluso yo creo que Más grande que este wey Sí Pero Pero si estás bien morrillo pues Y tú wey ¿Cuáles son tus metas? Mis metas son Graduarme como Médico general Y después seguirle Con la carrera de cirujano general Y Pues comprarme una casa ¿Y se quieren casar wey? No sé O sea es que son planes Ya en la futura Si se me da pues Si la verdad Si estuviera muy bien Si me enamoro así cañón O sea si les gustaría Como compartir su vida Con una persona Sí Con mi No Eh wey Ese de la pelubero No te supera todavía No Ya sabes quién es Les dije que esto No era una entrevista Y nomás me están dejando A mí hacer preguntas Tenemos que platicar más Platiquen Suéltate Suéltate Suéltense Es que no sé O sea es que no sé Qué preguntar O sea Me pueden preguntar dudas De la De que tengan De heterosexualidad también A ver es cierto O sea ¿Qué te llama la atención De una mujer? Tengo esa duda Pues O sea aparte del físico Obviamente Pero yo tengo un amigo Que tiene una amiga Que no O sea que Si está como que O sea Todas las mujeres Están bonitas Ajá Pero o sea Ella Es muy diferente Es muy rara Se comporta de una manera Diferente A como se comporta una mujer O sea Es extraña Pues es que mira A mí güey Lo que me llama la atención De una mujer Pues es como su Delicadeza Me llama mucho la atención Las niñas que Por decir Se preocupan mucho Por traer sus uñas arregladas Su cabello bien arreglado No muy maquilladas Pero sí Me explico Cuando son como Que se ven así Sencillitas Pero bonitas Así no sé Me llama mucho la atención Pero ¿Y usted es de un hombre Por decir? A mí me gustan Barbones Es que Ay no sé Es que O sea es que O sea es que Es que no son señores Es que ya se descubrió Es raro Porque pues O sea no me gustan de mi edad Porque O sea no me llaman la atención Todos están grandes Sí Pero no tan grandes 20 años 22 ¿Cuál es el más grande Que te has fajado güey? 26 Ay maíz ¿Cómo es? Sí 26 años ¿Y tú güey? ¿Qué te fijas en el nombre? Que Que se vista Asterix Ah ya Y Que se vista como chico de serie Así Yo Que se ha conocido O sea que se vista bien De De Influencer güey ¿Quién es tu crush güey? Me influye güey Y todo el mundo sabe Es Mats Valenzuela No sé quién es El Let's Die Infer También De la que tiene la cinturita Chiquita No mames No sabes quién es The Infer Uy no mames Güey es que justo lo que veníamos Platicando en el carro güey Que Domelipa Sí la he escuchado Pero O sea no la sigo ni nada O sea sí la he escuchado Domelipa Pues de lo que te pierdes Oye güey Y veo que andan muy de amigos Con el roto Es gay No No O sea Pues yo no sé Rodrigo no sé Es que tiene novia Tiene novia Es heterostacta Ya se van a casar Güey si yo lo vi besándose güey No pero ya se van a casar Ya sea como cualquier Pero eso no se puede besar con un compa Yo nunca me he besado con un compa Ah es muy diferente Esa es una generación muy abajo Él está plebito Él tiene 22 años Ya ves yo ¿Se puede besar con amigos y amigas? Ajá No yo no tengo pedos O sea es su sexualidad Mira hay morras Que se pueden besar con él Y no te vamos a juzgar Pero es que ellos ya están viejos O sea no saben Ay la pelabora agarró sus dos alas Mira Una mujer se besa con una mujer a una fiesta Y la gente lo ve normal porque son mujeres No ustedes Yo no lo veo normal Bueno hay otro Bueno la gente estamos abajo No juzgo Pero no lo veo normal Porque digo pues si ella se besa con ella Es porque pues a lo mejor le gustan las mujeres No No O sea yo me he beso con las mujeres ¿Cómo funciona la juventud hoy en día? A ver güey Ahorita mira Ahorita ya está muy cambiado todo por Por todo O sea todo cambió Yo soy un tío ya güey la neta Sí o sea ocupas clases Simón a ver Mira ahorita ya cambió todo con la juventud Por series La gente quiere hacer lo que ven a series Ok O por los retos O lo que dicen pues Todo es culpa de Netflix Planeta sí ¿Por qué güey? Si influye En élite se hacen Las morras se hacen con morras Y son amigas Y son amigas de la vida Como beso de tres Beso de cuatro Beso de lo que sea Yo nunca he hecho un beso de tres güey De lo que te pierdes también Un vato Ni con dos mujeres No No pero yo En los vatos Siento que ya es más pedos Porque si conozco Güey yo no me voy a besar Con un compa güey Ah yo sí O sea está pedísimo Y jala pues beso Y sigue siendo hetero Claro Sí Pues no tiene nada malo No tiene nada de malo No güey Pues si tú y él se besan Pues no tiene nada de malo No ¿Cómo vas a con este güey? A mí me gustan las niñas güey Pues está guapo Si está guapo cambia Imagínate si pareciera morra Obvio que te lo besas Pero ¿Con qué? No güey Obviamente no güey He estado anal Y no me vas a Ya con peluca Él y todo Sí ¿No? Así como te gustan Sencillitas Fíjate güey Estaba en el clásico Una vez güey Y espalda A mí me gustan las muchachas Delgaditas ¿Cómo la veo así delgaditas? Sí güey Como la veo Y cuenta que yo venía De allá para acá Y estaba una muchacha Así en el Parado En el Ahí en las escaleras Y la vi espalda güey Se me hizo O sea espalda Y dije Ah mira que bonito cabello Y se me hizo Buenona ¿No? Y ya Pues la típica ¿No? De hombre Pendejo Que ahí anda buscando Hablarle al amor Ey que onda Y la verga ¿Cómo estás? ¿Cómo te amas? Y esa puta Y era gay güey Era trans 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 Ey que onda Y la verga Y yo Guau Digo que rollo Y ya me puse a platicar Con 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 ella Y ya me dijo de que No estoy esperando un güey ahorita Porque me lo voy a dar Y que no sé qué Y que la verga Y yo Ah Obviamente la morra Nunca supo mis intenciones Obviamente Porque yo en el momento Que supe que era trans Pues Ya no me Ya no me interesó pues Pero llegó otro vato güey Que se miraba Lo más hetero posible güey Y se empezó a besar con ella güey Si sabes Hay hombres así Y se están con Pues que Es que es una mujer Ha de cuenta Una Una transgénero Se podría decir Ya toma hormonas Se hormoniza Se opera Y es como que Es una mujer ya pues No más que con pene pues No Bueno Bueno Sí pero Hay hombres Que les atrae eso Pero ya en sí Ya te lo puedes operar pues ¿Qué es lo más random güey Que se han enterado En el mundo este güey? En su comunidad perdón Güey que se meten con animales Ajá O también de que Urgías O sea Es como que O sea Sexo Entre hombres Mujeres Gays De todo Y entre todos Ay no O sea Es que yo urgía no podría ¿O trios? Trios no sé O sea Se me llamó la atención Es lo que te pierdes Ah Ahorita que me dijiste Que beso de tres O sea A mí Ese beso de tres No me llama la atención No Es que es muy diferente ¿Por qué? Porque o sea A ella incluye A gente del Ahí tiene que haber una morra Y alguien de la comunidad De un hetero Para ese beso Se podría decir un beso de tres Para que sea un beso bien pues Porque estás probando Tres tipos de Perdón O sea Tres tipos de Güey pero volviendo al tema Del rock La neta O sea ¿Qué? O sea no es como que Usted no lo quieran decir Por ocultar algo No Porque sabemos que Es que yo lo quiero Y es mi amigo y todo Pero pues o sea Yo siempre he visto que O sea Nunca O sea nunca me ha tocado Que no O sea siempre Que es su compa Y pues sí lo beso Pero ya Pero él tiene a su novia Y es su pareja Viven juntos Y todos son parejas Y en la cuestión Por decir güey Porque Obviamente uno juzga ¿No? Pero por decir Como ustedes dicen La vestimenta güey O sea yo veo y digo Güey el rostro se dice Bien peticón Me encanta como se viste De hecho Rodrigo fue Me ayudó a inspirarme Mis looks Ok Se viste muy perro Si no digo que no Pero no es como un hetero Es que sabes que Que pasa güey Puede ser que sea afeminado Como la gente le dice Ajá Pero sabes que pasa Las Yo lo veo diferente Ustedes por la edad Güey yo pienso Ajá Es que él es un niño Todavía se podría decir Tiene 23 o 22 O sea a la mejor Y en su En su ¿Cómo se dice güey? En su ¿Donde TikTok es? En su generación güey Todo este pedo Está más normalizado Que en la mía Hay éteros Que se pintan las uñas O que se pintan el cabello Y eso antes Los éteros no lo hacían Por ejemplo A mí me ha tocado tener O sea un Por ejemplo Yo hablo con éteros Que me tiran demasiado Pero mucho Entonces no son éteros Pero Pero han tenido puras novias Y dicen ser éteros Es que está muy raro Ajá O sea es que son Ese tema te da otro tema Es un tema largo este Sí sí O sea yo me Yo me he puesto uñas güey Ajá Pero para retos me imagina Ajá Sí para un video Dije me voy a poner A ver qué se siente No me vuelvo a poner Yo tampoco me las quité Me he pintado las uñas Me he pintado el pelo Pero Pues no No creo que eso me haga Gay ¿No? Ajá o sea El roce se pinta las uñas Y no los de mujer O se pinta el cabello Pero a él se le da muy bien Pero él ya ve Besarse güey Yo tengo amigos así Que se han besado conmigo Pero de pecura Yo solo tengo Sí son éteros O sea Y pero pedos Su novia y pues Yo he visto Pues muchas cosas Pues de ellos dos Pues que se besan En la boca Y todo O sea la verdad Es un amor Que yo quisiera tener El de Miros Y el de Rod Es un amor que Güey Me encanta Oye güey ¿Y qué les gustaría Que pasara En la comunidad? Ustedes que pertenecen a ella Que pasara Que te Allí Que los santos Te dejaran entrar Como quisieras O sea que tampoco O sea que tampoco Sean de que no ames Bicholos o así Pero o sea que Es que mira En los santos No te dejan entrar con bolsa Bueno a nosotros sí Pero hay amigos De que llevan bolsa Se las quitan Y es como que ¿Por qué? O de que Llevan short Así short como mujer Y no se los Se dicen de que no entras O sin mangas O en top Es algo que una mujer Si puede entrar Y un hombre no ¿Por qué? Eso está mal Es discriminación Aunque haya código Se viste menta Es discriminación O también En los baños de hombres A mí me han acosado Y es como de que Hay un video en tiktok Que me están acosando Donde me dicen Agárramela Agárramela Y de que No O sea es mucha discriminación O sea no porque seas gay Siempre vas a estar Queriendo pene pues Ajá O sea No se sabe con él No pero yo Yo no soy así Está muy mal eso la verdad Que no haya como seguridad Y los seguridades les vale O sea lo mismo normal ¿Quién es el más El más atrevido Güey los dos Atrevido en qué aspecto O sea eso que dices tú No se sabe con la peloguera No oye yo soy bien santo Güey tú sabes Soy santito ¿Quién es la más prosti? No lo quería decir así Uy Noel Tú eres decir así Margo Yo sí me respeto Me da mega respeto O sea Hay gente que Machos que me dicen Vamos a ver Vámonos Vámonos No seas mamón O sea si tienes Un carro feo o no Pero si tienes Una camineta Qué mamón Eso sí Por ejemplo si tienes Un jeep o algo así Pero ya saben Si se quieren llegar La beba Un carro bueno ¿Y les gusta? ¿Cómo les gustan Los hombres Sentimentalmente Güey? Que sean Ay no que no sean O sea empalagosos Pero no ¿Detallistas? Sí Flores Oye que me paguen Tampoco no me gusta Odio que me paguen Odio eso A mí me encanta Yo odio que me paguen ¿Qué te paguen? O sea ¿Cómo o sea Que te paguen a alguien? Pues si es tu pareja Mientras tú le estés dando Pues mientras tú le estés pagando Pues te tiene por qué pagar O sea ¿Yo pagarle O que cada quien pague Lo suyo pues? Que cada quien pague Lo suyo pues Ajá O yo pagarle Pero que me paguen no Ellos güey Esconden algo güey ¿Escondemos qué? ¡Ya! Lo estoy asimilando güey Ustedes esconden algo Porque son Ya a ver Muy diferentes Uy Porque cada quien es diferente Cada No claro Pero por decir O sea tienen gustos Bien bien diferentes güey Ya ves A los modernos y a los blancos A los blancos les gustan otras cosas Y a los modernos también O sea ¿Tú por qué te maquillas Si tú no? Los dice maquilla O sea Ahorita viene tapada Es que Ahorita Antes se me maquillaba Pero ahorita ya no Porque estoy en un tratamiento Sí estoy en un tratamiento Y me hace daño Tomó unas pastillas para el acné Antes estaba horrible la cara Tenía la cara gorda Ay no era lo peor Ay no que asco me recuerdo Oye ¿Y no les gustaría como hormonas para No Jamás Jamás Bueno Ay me gusta mi cuerpo Porque la verdad Yo tengo un cuerpo perfecto Estoy flaquito Estoy bien Yo a lo mejor Sí he visto que tú a veces A lo mejor en un futuro Yo sé que no te gusta Pero en un futuro a lo mejor Yo sé que él sí se va a decidir Porque yo tengo un amigo Bueno amiga ya Que De la Nars O sea Él ya sabía lo que quería Y me da gusto que sea así La verdad Me encanta Y él no sabía que quería Y ahorita que ya O sea que La gente ya está aceptando Todo este cambio Él yo digo que cuando Cuando mi familia Ya acepte bien todo Él va a convertirse En a lo mejor transgénero No creo tú Te conozco en serio Tienes 16 años No sabes todavía que quieres Tienes que estar más grande Para apostarlo Yo sé que no lo voy a hacer Y ya Vas a ver que sí va a ser Yo sé Es que es mi hermano Yo lo conozco Que guarden este clip la gente Sí guardenlo Porque yo sé O sea Yo lo conozco Y yo sé que lo que vivo con él Y lo que me cuenta pues Y se bañan juntos No No mames Somos hermanos Pero no Obviamente no estoy insinuando Que tengan algo entre ustedes No Pero Pero Siento Pues mis hermanas Sí se pueden bañar juntas Ah pues sí Y ustedes ¿Por qué no? Es que yo me llevo Con mi mejor amiga Es algo diferente O sea Es que Si les da pena Verse desnudo uno al otro En Botter no En Botter no Pero pena sí Ay no mi hermano Y de que yo ahorita estoy O sea Yo Cuando O sea cuando estoy en una De cita Me dicen Hay que ser pues Un tío con la pelu Y yo como de que Uy ¿Qué pasa? Uy eso sí me dijo Uy si harían Uy si harían No Ni por dinero No Ponle 5 mil dólares Bueno si es más Si es más Suelen suele así 5 mil dólares Sí Sí Pero tuyo no No Que diga el vato Tienen que estar los dos No Pero dices mucho dinero 5 mil 5 mil ¿Cuánto es? 100 mil pesos Sí Ay güey Ni que fuera muerto de hambre Pero o sea De que entre tú y yo Nada O sea entre tú y yo Nada Pero solo a él Ajá Sí 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 Y si está guapo Sí está guapo Si está guapo Si está Si es gordo O así no Los otros están gordos pues Bueno Es que él es gordofóbico No es Siendo las culeros Ahorita estoy hablando con un niño Ajá Y está llenito Está llenito Ajá Y de hecho es fuchón Y es blanco Es algo que jamás no fijaría ¿Barbita? Willy sale Pero no Qué asco Pues tú estás diciendo Que tú usas No pero de barba bien No qué pena Estás saliendo Qué asco Está lindo la verdad Está muy lindo ¿Hay algún cantante El regional mexicano De que usted diga No mames Ese cantante está bien guapo Karin León ¿Quién es Karin León? Ahí fuiste a verlo No mames Es que yo Es que yo fui Pero no fui a verlo Fui por este tonto Pero yo así Que el cantante Yo conozco a alguien Que sí me atrae ¡Ay! Este Es uno Que tiene cejas ¡Panther! ¡Panther! Que tiene Tiene la cara como que Así O sea No está guapo Pero tiene algo ¿El Panther? El que tenía las cejas pegadas A ver Sí ¿El Panther? No sé No es Güey Qué guapo está Ve Y sí El Panther A ver Es él Y sí El Panther Está guapísimo este vato O sea No sé Está feo Pero no sé Qué era feo Tiene algo bonito En su cara Como que No sé ¿Y les gusta Que huelan rico Los más Sí Hay personas Que huelen horrible Como la verdad A mí no me gusta Este personaje Que se llama Versacheros Ajá Me gusta O sea Siento que no sé Siento que está muy Muy para viejito Güey ¿Qué es lo más Atrevido que han hecho Desde Por un vato? Nada Es que me hablan De hecho O sea Yo no sé Atrevido O sea Ojalá no lo vea A mi papá No no lo va a ver Ese pedazo Ponerme lencería Te pusiste lencería Sí pero o sea Algo X pues Súper leve Güey yo me brincó Del balcón Para verlo Está chafo Está chafo Pero algo así Pero algunos me cacharon Y güey Vente a la mierda O sea No has fajado por decir En un Uber Que te dé el vato Desde aquí En el Uber A mí sí me ha pasado Y yo les digo No güey Que déjese de cosas ¿Un Uber? Sí Ay qué miedo Ah el del Uber Te ha propuesto a ti Sí Porque yo cuando Es que yo Es que yo A los santos Me voy cosas No tan Pero yo me voy En chavita pues O sea ¿Ves? O sea No me voy como O sea Esa es la Esa es la mía Es la mía No me voy como O sea Me voy como Más Más bichi Pues alantra Sí Sí güey Es que si tienes El perfil Que puedes llegar A ser tras Es que yo Mira yo lo conozco Si te veo más niña A ti güey Es que mira Él está pequeño Usted no sabe Qué quiere su vida Tiene 16 años Pero yo no creo O sea No siento que vaya a ser Porque hasta el cabello Te lo dejas más largo No pero Él se lo corta Él se lo corta O sea Sí en eso sí No se lo corta Pero Si él llega a ser Ya que mi familia Es que mi familia Es muy así De parte de mi mamá De papá perdón Son de que Mi abuela es de que No ¿Por qué te vienes así? O ¿Por qué te maquillas? O ¿Por qué te pones arete? Es como que mi abuela Soy X coña abuela No O sea Más de que el impono No nos importe Lo que opine No nos da igual Pero cuando se enteró Que yo tenía algo Con un niño De que no No Hasta lloró Porque me gustaba un niño Carajo Y ahorita le digo Que soy bi Pero para que no se ponga Pero ya sabe que soy gay Pero le digo que soy bi Para que no se ponga Ya sabe que eres gay Para no caso ¿Alguna duda que tengan Wey sobre Una persona hetero? Pues O sea Es que Pues como te digo Los heteros Que le hablan Pues aquí Somos aburridos Pues Si un hetero es normal Se podría decir O sea No sé lo que hace Una persona de la comunidad Siendo que una relación De algo hetero Es como de que Aburridos O sea Nos van a salir Se besan Wey Yo he dicho últimamente Wey No sé si Lo vuelvo a repetir No sé si sea correcto Decir ese comentario Wey Pero yo digo Wey Como que el ser gay Está de moda Es que No No es que esté de moda De la nada Es que así lo ve la gente Sí Pero de la nada Como mucha gente salió La gente se descubrió Y supo que era Y salió también pues O sea Sí como que ya hay menos tabú Ya hay menos miedo En salir pues En Cuyacán Yo tengo amigos Buchones Así heteros Y me dicen De que a todo O sea Con todo pues contigo Ah ya sé Que les iba a preguntar Wey ¿Hay alguna persona Que les haya tirado el rollo Que se Que ustedes digan Que se hayan impresionado Que verga Como este wey me O sea No sé si formule La pregunta Alguien famoso Alguien así O alguien que tú digas Como Como no sé Como tu Tu mejor amigo O algo así Ajá Kigas No puedo creer Que este wey me esté O sea Me esté tocando O me esté tirando el pedo A mí sí A mí sí me ha pasado Sí Y de hecho Yo sentí atracción por él Y sí me pasó O sea Literal terminamos besándole Ajá Eso te iba a preguntar Terminamos fajando Pues Yo no O sea Nunca te hace impresionado A mí sí me pasó Oye wey Y esa madre que dicen De que Ah un gay Siempre detecta otro gay Ah wey sí Sí wey Es que sabes Sabes como O sea Como convivimos O sea De estos weyes Que estaban ahorita aquí Ustedes pueden detectar Que alguno de los dos es gay El güerito Se mira el de la corona Se mira que es bien pasiva No sé por qué El que estaba aquí Sí se mira que es bien pasiva Pasivísima Se mira que es O tú a veces No sé ¿Yo? No No es broma No no Pues si tengo la finta Me dejó de la compo Que te dijera Ay pinche Dios Si ese wey es gay ¿Eh? Fue los que cantaron Es que mira por su forma de vestir Pero no es que no los cono El barbón tiene un hermano gay Taparse Es que también saben cómo taparse Apenas conociéndolo más Ajá O sea conociéndolo más O sea conviviendo con ellos Pero el que sí mire Es de que entramos Fue al de corona Ese sí se ve que se la comen pues Pues sí Y en el acto sexual wey ¿Qué es lo que más disfrutan? Es que yo nomás Una vez Pero el oral El que te lo hagan Y de que fajes los orales Me maman Y los besos En la boca O que wey Que me muerdan Es lo mejor A mí que me va bien todo Que me dejen Ah bueno Que me borquen Y me dejen la boca morada Wey eso me encanta wey Neta wey que te pedan nalgadas No Así que le metan a putar No ¿Qué me ves? Es que de repente En el sexo como que hay Cosas que dices tú No sé ni por qué Te da mala atención No wey Como la otra vez Yo estaba con una morra Y me metí un pepino No pero Pero yo por decir Wey estaba afogando Estaba con una morra Y le agarré al cuello Y así wey Y la morra fue como Ah Como que Wey yo Yo como que Eso me da como que Un organismo gigante Y yo ah Te gusta Dije yo ¿Qué? Y ya ¿Qué tal eh? Y yo O sea como Le gustaba No sé wey Pero nunca era algo Que nunca había experimentado Pero si en el sexo wey Si hay Cosas Es que todo eso Es una agonía Todo eso es una agonía Integrada Como a mí ¿Cuál es su punto débil wey? Wey que me muerdan Con Que me muerdan la boca O sea que me dejen la boca Lila literal Lila A mí que me va a ver Va a ver Que me chupen todo esto Que asco Uy no voy a cargar Que me chupen Pero que se lea la boca antes ¿No? Te gusta que te chupen Las boobies Todo Los pechos Imagínate que rico Si este wey Si se va a hacer trans Wey o sea No es de que te quiera Ese wey Pero O sea me da muy O es que Yo te conozco wey O sea que hay gente Que se maquillito Hombre Pero o sea Yo siento que te conozco Eres mi hermano Yo siento que sería Más como un James Charles A lo mejor ¿Qué es eso? ¿No sabes quién es James Charles? No Es el más Es un maquillista Que hace vlogs En Estados Unidos Mostrando Wicked Ha maquillado a Kylie Jenner A Khloe Kardashian A todas las Jenner A todas las Kardashian A Kimberly Loaiza ¿Es amigo de Kimberly Loaiza? ¿Tú me decías que eres amigo De la Loiza vos? Bueno convivo mucho Con Loiza Y su mejor amiga Loiza Que se llama Grecia Es muy amiga mía De que wey la amo Wey es que Siento que no estoy conectando Mucho con ustedes Por el simple hecho De ser hétero No Por la diferencia de edad wey Deja tú el ser Hétero y gay No Por la diferencia de edad wey ¿Él? A ver Está muy guapa Guapo Es hombre Guape Si quieres subirle a la foto de arriba Ah no seas un mamón wey Está guapísimo Es hombre o sea Y no sé si tiene trans Pero no es hétero No Es gay Es que no sabemos que es No estoy hormonado No sé Es que no sé Yo sé que solo A lo mejor es gay Si es gay Wey Yo me he encontrado un gay En 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 insta Que es güerito Que tienes Pelo güero Así que parece niña Así literal No tiene pechos Ah es la Jorge Es de Chile Y wey Si es la Jorge A ver Pueden ponerlo wey Si wey Neta Wey amo Lo amo porque o sea Es como una mujer Pero tiene cuerpo de hombre Pero o sea Él no está Harmonizado no está en nada O sea No sé si lo has visto wey Tú lo ves Y le cuenta una niña Pero es ¿Cómo se llama Jorge no? Es un vato pues Chata wey Jorge Chacón Incluso creo que es modelo No algo así Ah quizás si se llama Jorge Chacón Es el Wey me encanta Wey Es el Este vato Que es el Tres transformaciones así Wey amo wey amo Es Es hombre wey Es hombre wey Y no está harmonizado y nada Seguño Se llama Jorge Chacón Jorge Chacón se llama En esta Yo wey Lo he visto y digo No mames pinche Vato hermoso wey Y está flaco Está bien bonito De hecho yo tengo un video con él Lo conocí No sé el yo Conmigo con él No en el cabello de internet Lo conocí O sea Aquí wey Yo si lo voy a decir wey Yo me lo topo este vato En un antro Y Y me voy con la finta wey Es que Es que wey Y habrá también Bueno no Si habla como Wey es que se No y no la has visto cuando se viste wey Ve la hermosura wey No 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 Es algo wey Se viste mega perro Si Que pedo no wey Y te lo voy a enseñar de Ay yo caí en tu celular no Perdón Wey es una niña wey Es una niña Como que Nomás porque tiene pene pues Verdad Si Pero wey está hermoso ese hombre Hermoso ¿Dónde está de hombre? Es que no tiene de hombre Tiene Se va a crecer el cabello Bueno si tiene Ah y está bien curado Que se dejan los vellos de las piernas Si Ah si No creo que tú se los quieres Y también los de las Ah si Si Ahí las tiene Ahí los tiene Está guapísimo wey este vato Si wey Comida favorita please No tengo No hay nada que me haga La atención de comida El chichi me encanta A mi no Ay las tortas me encantan también Las tortas y el chichi Oye en que gays les cae gordo wey del medio Gays De que medio O sea del medio artístico pues Nadie La gilbertona no vale No es que no la conozco Es que yo para que me caiga mal alguien Tiene que hablar mal de mi Ajá O conocerlo O conocerlo Porque no sabemos como es una persona Bueno si Si conozco uno que otro gay de Culiacán Que me chocan Que sean así como Ay no Pero pues nadie los conoce O sea nadie O sea nadie sabe de ellos pues El que me comentaste O sea no Antes hablaba de mi O así El que dijiste En el carro El que muere las nalgas en arrebus A ver dilo y lo tapamos Lo censuramos Este Vamos a ir Al ¿Tienen algún fetiche wey? Pues que me muerdan los labios Y me ahorquen Y de ti pues la baba Ok Baba La gente Tiene muchas dudas Les puse por Instagram Que me pusieran preguntas Para ellos dos De este Y se fueron Recio aquí la gente ¿Están listos? ¿Todos van a contestar? Perfecto Ok Mira este Que graben con Ramoncito también Wey yo lo amo Es un amor Ese muchacho Es un lindo De hecho yo lo miré Que ese En el de Cornelio Creo que se metió Ah si En todo el paneque Estuvo ese hombre metido En todo el paneque En todos En todos Wey me encantaba verlo Y como que no sé O sea me da como curiosidad Te da mucha paz Si Si O sea es que está muy lindo Me sale mucho en TikTok Que confundió una muchacha Con Kareli Ruiz Y me cagué Ah si Si Eh Ah Dime que me espere Que le pasa para acá Pasivo Mira A veces la gente Hace preguntas Que yo No estoy enterado De De mis invitados No Entonces voy a hacer Esta pregunta Dice Pero ustedes Las hago para que ustedes Aclaren No Pagó Los 9500 Tras Tras Bueno No yo Aquí me voy a vestir Mira Esa mujer Como va a tener Para dar 9500 A un influencer Según que pagó Un hotel de 9500 Si apenas se pudo Comprar una bolsa Que según era diseñador Una bolsa Kurt Jaeger Que le costó 3500 Y le agarró una oferta Según De eso le costó Un hotel de 9500 Pues los estaban Los estaban funeando ustedes Si No era ni el Riu Ni el Riu Era un hotel cajado El Palace La recepción Está en el estacionamiento Y de que No Y luego Gediondo el hotel Uy no Ahí no nos quedamos Y esa noche Que fuimos Fue la peor Pero si les pagó No Ella pagó La experiencia Según pues La experiencia Y dijo Ay güey No mames Como para 1500 Esa vieja Y fue de que No quise recomendar Algo que no me gustó ¿Cómo vas a recomendar Algo? O sea No es que tenga la culpa En sí Pero si no te la pagaste Bien en esa cosa ¿Cómo vas a recomendar Algo que no? Sí O sea También Me pasó con una marca Que me dieron una bolsa Y la bolsa salió Feísima La bolsa Todo se escarapeló Toda Yo no iba a recomendar Algo que no sirva O sea ¿Cómo le voy a decir a la gente? Bueno Hagan esto Esto y esto Por algo que no tiene calidad Pero ahí sí lo voy a reañar a ustedes Entonces fíjense bien Antes de Para que se eviten esto No si es que O sea A veces por decir A mí me han dicho Güey que te Se escucha muy mamón Y muy soberbio Güey que Que te doy estos tenis Carnal Yo le digo con todo respeto Pues yo tengo Gracias a Dios Dinero para comprarme esos tenis La neta Te lo agradezco Agradezco tus buenas intenciones Pero para que vas a agarrar Un compromiso con alguien Que después pueda hacer esto ¿Sabes? Yo la única marca Que recomiendo aquí De tenis Que es mi Que es la que Es la drop Drop shop Es la única Buenísimo los tenis Sí yo también Les recomendaba ahí Eh Dice Jaciel No se sientan mal por la pregunta Pero regularmente la hacen Porque no Todo el mundo nos conoce O sea El público de ustedes Puede que no me conozcan a mí Y viceversa Dice ¿Quiénes son ustedes? Y desde cuándo Se dedican a hacer lo que hacen Saludos Nosotros Somos Unos influencers De TikTok Se nos hizo viral Un Pues unos videos De pues Así Experiencias Y lo hacemos desde Hace cuatro meses Cuatro meses Agosto ¿No? No Sí Agosto Empezó en agosto Fue una semana Antes de entrar a la escuela Sí Agosto Ok Dice ¿Cómo fue que salió El soporte? Es que yo siempre O sea Es que yo Es que es algo de la comunidad Que siempre Todo el mundo hace esto O sea Nadie hace esto Pero toda la comunidad De que truena la boca No En sí Yo voy a decir la verdad Mi amiga Anja Se llama Anja Nuevita Fue la que Nosotros hicimos de que Pero ella hacía así Pero el incompleto Y tocó atacarse Y por eso pegó Ajá O sea El esto Tocó atacarse Esto y el de atacarse Pero por qué atacarse Pues Pues atácate O sea De que Pues ahorita tú estás bien atacado O sea Él implementó Yo Yo estoy atacado Por tanta información Ya ves No sabías que éramos hermanos Oye El baño me estoy viendo horrible Ve a mirar Ve a mirar Que conteste la beba Sí Ay yo por dónde Ay no voy a apagar Ale ¿Y me han sentado O parado? Sentado Yo Pues yo cuando hago popó Y me van a hacer pipí Pues a boda Güey yo me he sentado Güey En mi casa Pues es normal Neta ¿Por qué no? Ahora me vas a juzgar Pues si viven mujeres Yo luego por Ajá Por higiene Porque digo Güey No voy a mirar la taza Donde se va a sentar Mi hermana Mi mamá O así Me explico Eh Dice Otra pregunta Que yo desconozco Pero dice ¿Creen que Jerry En verdad los haya disculpado? ¿Creen que Jerry? Ajá Pues es que Jerry se refiere a Jerry Moa ¿No? Es que ¿Tuvieron ahí un rocecillo o qué? Sí O sea es que Ella creyó que nosotros Nos burlamos de 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 ella Porque hicimos Ya ves que A ella le deben No sé Es que no sabes Si me puedes poner en contexto Yo lo voy a decir Bueno es que ella Y su esposo pues Su ex Su ex novio Ese güey lo vi en la fiesta Del Jackie Ajá Eh Pues de que Pues tuvieron problemas Y como nosotros Estuvimos en una fiesta En el Rockfest Ajá Grabamos con él Y nosotros Éramos muy amigos De Alexia De sus amigas Pues Y pues de que pues Nos pusimos de que A grabar con él Y pues Ellas se sintieron mal Porque nosotros También lo entendemos Porque pues Si la verdad Si Si se ve como Una burla Pero nosotros No lo hicimos en eso En eso Entonces pues Nosotros le hablamos Nos disculpamos con ella Y todo Y pues yo siento que Si ellos así quedamos bien Y les gusta el contenido De ella Nos encanta De hecho yo pues El que es una agonía Y pues el Digo muchas frases de ella Y que Y ahí son el tren De Pues por eso fue el Ah ok Porque si Porque por eso pensaron Que nos borramos ¿Qué team son? Jerry o Paponas? Pues Jerry Eh Esto no lo voy a hacer Eh Porque el nombre Beba Ya dijiste ahorita Sí ya dije Ya dijo Dice porque apoyaron Al Paponas En lugar de a Jerry No es que pues Como les digo Que nosotros nada más Hicimos el video Pues no lo hicimos Como en forma de Pues de burla Simplemente pues Dijeron Hay que aprovechar Más me puedes unir Este está haciendo popó Tras Eh No ¿Cómo te gustan Las mujeres? Mujeres pues No me O sea güey Nunca te haya Llamado la atención A una mujer Nunca ¿Quién es la mujer Que más bonita Se te hace? La Ian Fair ¿Quién? No sabes quién es Es que no sabes quién es Te la voy a mostrar Güey Estos morros Me están mencionando Gente que en mi vida Güey Es que Ella es No no Los reto güey Los reto que vengan aquí No se ríen Y No van a saber güey ¿Cómo se llama? Ian Fair No sepa la frega Es una tiktok Está muy bonita Si me caso La neta me caso A ver ¿Qué les gusta más? Dice Culiacán o Mazatlán Culiac Es que Mazatlán es como Es que Culiacán Es como para Pues tu vida diaria Y Mazatlán es como para Irte a distraer Es como Las Vegas de Sinaloa Ajá Como Las Vegas de Sinaloa ¿Qué ciudad le gustaría Vivir güey? Vivir No Nueva York Yo no sé Vivir o conocer España España ¿Por qué? Si te gustaría ponerte con un español Güey Si Siento que está bien bonito O sea que siento que El acento Si yo ser Ay no sé Aquí Germán Ya la contestaron ¿Son vírgenes? Medio Medio ¿Tú? ¿Del ano sí? Sí No Medio porque yo tampoco Nunca he sido pasivo Nunca me las metido Así ya Nunca te las metes Es que si me hablan así Estaría bien fácil Nunca te las metido Tú prefieres no decir O sea pues O sea Por enfrente yo nunca he dado Pero por atrás Damos eso por atrás Pero soy medio pues también O sea tú si has dado por atrás O sea si le has dado un vato pues No me anda Está a mitad de mitad pues O sea es que él da Y a mí me gusta que me den Yo quisiera que me diera alguien Pero no he encontrado a alguien Que sea el ideal Pero a mí no me llama la atención dar ¿Y les gustan los penes grandes O los penes chicos? Que sean normales por favor No muestran monstruosos Que es normal güey O sea Porque por ejemplo Un penes así te destruye Uno de dieciocho Es normal ¿no? No sé No me gustan como de veintidós Veintidós ¿Cuántos penes conocen güey? Pues yo Es que me han enviado bastantes No yo conozco cuatro Sí en realidad Cuatro ¿En vivo? Sí Todos han sido normales Pero el último fue normal Está gigante ¿Qué tal? What the hell No mames que pido con eso Del tamaño del micrófono No tampoco No sé De esta pues No algo así de que Algo así O sea Con tu dedos Y alarga Y bueno pues es que tiene veinte años Tiene veinte pero pues está joven Se ve joven Se ve mega joven ¿Y tú güey? A mí sí me han tocado O sea sí me han tocado Puros gerantes Puros penezones pues Puro penudo pues Mira dice Carvajal ¿Andarían? Jamás güey Jamás Pero es que no saben que son hermanos Bueno yo todavía no creo Pero Sí son hermanos ¿Ustedes sabían que eran hermanos güey? No los vi No los vi Dice ¿Qué opinan sobre ayer y ya? Son novios Pues ya dijeron Peor experiencia con un influencer ¿Quién? Pregunta Carvajal Yomaco.15 Ninguna Ninguna Bueno me impacté Me impacté con Con Susán Baldo Que Cuando la conocí Ganó la reina multimillonaria ¿Quién? La reina multimillonaria La que grababa con Fofo Con Dominguero Que se pelea con Fofo De que quién tenía más Bueno el caso es que Pues güey la muerte De un chingo de dinero Güey la gente va a pensar Que es mame mío No sé O sea sí sé quién es Fofo Fofo Márquez sí sé quién es Dominguero Dominguero también Ah pues sí Ella era con Dominguero Se llama Susan Baldo Y de que güey Güey o sea Me hice muy amigo de ella Y fue como que güey No mames O sea O sea Pero dijo mala experiencia Ah mala experiencia Ah no Güey güey que en choco Porque güey la morra Tiene guaruras Y tiene Pues güey No sé Es como algo como que en choco O sea sabes Lo ves y sabes Que piensas que es falso Pero no güey es verdad Sí es verdad pues Sí güey Nada todo bien Siempre me han tratado bien Dice Miguel López ¿Qué champú usan? Yo uso el Es uno de coco Pero lo dejé de usar Güey ¿Qué es coco? Ah ¿Cómo se llama? Si me va el nombre El Blanco Hildan Shoulders Pantene El Pantene Han hecho el amor Y al apuntar Me tardo porque Son muchas preguntas Repeticidas ¿Qué sienten que Fidel De marca registrada Es su fan? Güey Es un amor de persona Cuando yo lo conocí Es que mira Nosotros tenemos amistad Con Chiquete Yo lo amo Es un amor de persona Ese hombre Y de que él nos presentó Dijo Pásenle Pásenle Él nos metió a la pista Y yo hablé con él antes Y me dijo Se los voy a presentar Y ya de que nos pasó Y nos los presentó Y está Ramoncito Y de hecho Los saludé Y de que Yo no sabía que era fan Hasta que dijo Y tornó la voz Y dijo Tocó soportar En el micrófono En el Palenque Tocó atacarse Reina Ah, estuvieron en el Palenque De marca Sí, nos pasó En el frente Yo subí ofiese Sí, nos pasó enfrente O sea, paró todo casi De hecho, lo subí a TikTok Neta Bueno ¿De dónde salió La Pelogüero? Pues de la parte Del vientre de idioma Porque el nombre de Beba ¿Cuántos señores tienen? 16 18 Pregunta Silvina Silvina 18 16 18 ¿Desde cuándo son amigas? Somos hermanos Desde la siguiente Nadie sabía eso, ¿verdad? Gracias El Guión bajo Charlie ¿A qué hora salen por el pan? Ahorita Ahorita Mucha pregunta Se repiten, güey ¿No has mamado? Pregunta ¿Eh? Pregunta ¿No has mamado? Que no es normal Sí Son pareja Soporte Salud Les tira el rollo Hombros buchones ¿O qué es el...? No, ese tampoco No creo problemas No, güey Pura pregunta Es que en el caso Lo peor y mejor De su Brinco a la fama Saludos desde Tampico, Tamaulipas Lo mejor Lo mejor Y lo peor Lo mejor Es que recibió mucho apoyo Ajá Mucho Y lo peor Es que Bueno, con eso que pasó De Yerimoy Que la gente decía Que groseros o así Yo no podía comer Del mortífico ¿Qué podía pasar? Se lo juro O sea, no me daba hambre O cuando me juzgan O bueno, a veces que me juzgan O que dicen algo Que ni siquiera saben Qué está pasando O sea, gente que ni siquiera Es que tú ves muy raro Ajá O sea, la gente Se deja hallar por todo Y nunca saben Cuál es la verdad Que la gente Ajá Habla de ti Como que te conociera De toda la vida Ajá Es lo que me enoja Yo sí me ahorro Y les digo de cosas Él no se pelea Yo sí me peleo con todo Bienvenidos Bienvenidos A la vida pública Bienvenidos Tienen cuatro meses Apenas los muchachos No, pa' Les va a oler La cabeza La panza Ay, dímelo a mí Me acusaron De distorsionador ¿Me explico? Sí nos contas Si es verdad La historia de la Peloguero Con el de la gasolinera Sí O sea Nunca he tenido Nunca me lo he besado Nunca hemos Pero esto empezó Con el camionero empezó Porque yo Pues sí, me grabó en el camión Y de que yo iba bailando Y no había asientos Y yo me puse Donde está el conductor Y de una frenó Y yo caí encima de él Y estoy en la ropa Ay, no es así Y la gente dijo No hay asiento Me siento en tu verga No, eso no es cierto Y luego con el camionero Con el gasolinero Fue de que ¿Con el camionero Tuviste algo que ver? No, nada Guacala Y ya con el gasolinero Fue que pasamos por ahí Y el gasolinero Me decía Dios Y me Oye Ese gasolinero Salgo Sí le tiraba besitos Me tiraba besos O decía Dios guapa Y él grababa Pero tampoco Nada que ver Y hace como tú Le días Que le llevo una coca Y él grabó Es como que Perdón Porque me la pidió Pues Ah No se ha comedido No, o sea Entiendo Imagínate Alguien que trabaja Así en una gasolinera Todo el día Y quiere una coca De compas Bueno Eh ¿Alguna influencia Que les ha hecho Una mala cara? ¿Nunca se han peleado Brutalmente entre ustedes? Uy Si te contara Sí, obviamente ¿Cuál es la pelea Más bélica Que han tenido? Ay Fue una peda Sí, fue una peda Que él se puso muy loco Esa vez sí me puse loco Y yo quería quitarle la botella Y no la dejaba Y yo le pegué Porque ya me tenía harto Dame la botella Y me rompió la bolsa Y pedí otra Y nos vieron Nos vieron Pero estábamos afuera Pero la gente de afuera Nos vieron ¿Quién se atacó? Él Yo O sea es que Así estaba con la botella Pásamela Así 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 Y le valía Enfrente bailando Todo tonto Así ya todo mareado Ay güey Puedo decir que fuera Tonayano Tequila O sea no tiene sabor Pero así ¿Qué era? Era un periñón Y yo no Y no nomás Una Agarró varias Como seis Pero es que Está bien pido Yo le Yo le Yo le quité como dos mohete Y se las aventaba Para el monte Llenas Llenas Pero no pues Yo no pagué la peda Pues a mí me va ligero Sí Ah bueno Ya no vienen Culiacán Sí Aquí 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 Tienen pensado Hacer gira Por todo México Pregunta Leo Güey Sí Yo ya he ido Gira no Pero un meet and greet Sí Un meet and greet Sí Yo fui a Tapachula Chiapas Un meet and greet Pero yo solo Porque la gente de Tapachula Me pedía Y fui Güey Fue algo ¿Cuánta gente hubo? Como 150 personas Ah güey Y yo de que O sea O sea la gente del sur Casi no me ubica O sea no Y yo solo Con 150 es un soldado Sí Y en Tapachula Y fue como que Güey No mames O sea Tapachula Es como que nadie me ubica Era de la frontera Literal Sí Yo güey O sea había gente Como que rara O sea gente que Que me decía de que Ey gente Pinche joto Bájate de ahí Pero de que Bueno pues Pues mira Las preguntas se repiten Muchísimas Ahorita si quieren Las esperan Las leí a ustedes La neta güey Siento que yo Me quedé muy corto En algunas cosas Por Vuelvo a repetir Siento que No conectamos Por el tema De la edad No por las Diferencias sexuales No por la edad Porque ustedes Es que nosotros Estamos como más sexualizados Claro No pues Tengo 29 años Te quedaste en 2019 Yo creo que te quedaste En la pelea de Jukilov Ándale Sí En la pelea En la pelea de Keneos Y de Juan de Cuanto Jaime Que yo Ese pedo Fue mundial ¿Qué me preguntaste? Que Estás en el Solón Al menos No No mami Solón Es de Culiacán Es la A ver ¿Saben ustedes? De las fajas Yo que voy a saber Güey Esa vieja es mi ídola Es mi ídola De hecho Es nuestra amiga ¿Tú sabes quién es? Julio Chávez Julio Chávez El hijo del Del boteador ¿No? Julio Chávez El boteador ¿Sabes quién es Julio Chávez? No Pero es que ¿Quién es Julio Chávez? No ¿Ustedes saben quién es Don Cachito? No No Pero es que A ver Solón ya es mundial también ¿Don Cachito también? ¿Don Cachito quién es? No Pero Solón sí es mundialísima O sea Es una mujer Es una mujer De hecho es de Culiacán Ella empezó Güey ¿Te aseguro güey Que Don Cachito Es más famoso que Solón? No Mi amor Te equivocas Te equivocas Solón es más Que Don Cachito ¿Saben quién es el padre de Jeringas? No Me tengo que ir A ver güey A ver A ver O sea Es lo que les digo pues Hay mucha diferencia ¿Ustedes saben quién es Pet Guardiola? Ya No Eso no No es de aquí Es español pues No Dime gente pues El bombero Ah el bombero El bombero Influencers Influencers Así de que De ahorita Don Cachito Güey No ¿Pero qué hace? Don Cachito Le han hecho historieta El padre de Jeringas Es famosísimo güey Esa me suena Pero no sé quién es O sea No su cara No sé quién es A ver A ver Ayúdenme güey Otro El bombero El bombero El de la 6 de enero No sale En la hora pico El padre de Jeringas En la hora pico El padre de Jeringas En la hora pico El padre de Jeringas Es que no sé quiénes son Así me siento yo Cuando ustedes me dicen No pero es que güey Soy león Es mundial Yerimo Si sabes quién es Yerimo Así Dígame Pues Keniaos No pues sí Güey no sabe quién es Lionfer Lionfer No mames Kuno Sí 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 Pues sí Ese güey sí Soy Ale Ríos Sí Sí Es amiga mía Es amiga mía ¿Quién más? La Valentina Carly Ruiz Ay pues claro Es hombre Etero No mames No me gusta No me gusta No me llama la atención Ella Puede estar hermosa Y A ver Quién A ver Ayúdenme Otro influencer güey De nuestros tiempos Ah No pues sí Sí van a saber Pero ¿Saben qué es Killer Pollo? No mames Con eso me quedo Edgar Sekai Edgar Sekai No Sid Vela Sí saben obviamente ¿Quién? Sid Vela Tampoco Sid Vela No No puede Galaxia Ah Obviamente Sí güey Yo la mamá ¿Sid Vela? Pero yo la conocí como Galaxia Pero antes la miraba Hace como cuatro años Sid Vela es Galaxia Es el otro güey El Ezequiel Es el Ah Ezequiel algo así Killer Pollo Así lo conozco Como Galaxia Ezequiel Pero no sé ¿Quién era Killer Pollo? Pepe Garza Si saben quién es Sí Se hace Comedia Comedia ¿No? Es el show Pepe Garza Sí Hace show ¿No? Pepe Garza Es un señor De pelo largo No No es un gordito Con lentes Chabelo Chabelo Tatiana Huevo Sí ¿Y la de espacios De cositas? Ya ven Niurka Nos habló para Colaborar con ella Una vez Pero no se hizo Ya ven Ya ven Es lo que les digo Pues ustedes también Ay pero es muy diferente Todo Pues es que Es generacional Pues Mike Salazar Obviamente Si saben quién es Foto de él A ver quién es Mike Salazar No me suena Apenas viéndolo Ni el condensin También Es la misma No ¿Ese tiene parecido? Están iguales ¿No? Este güey es Mike Salazar Mira A ver ¿Están en podcast? No ¿Quién es? No Platanito Platanito Sí Uno de pelo chino Está en el Palenque Creo No güey No Ese es el Rabanito Ay pues es la misma No Platanito Es comediante ¿Y el Y el Y el Platanito Platanito Es comediante ¿Y el Rabanito? Cantante Rabanito No me suena Sí Pues yo lo conocía Como que eran iguales Algo así Porque Rabanito Platanito Sí Pues no me confundo Los Canelos de Urano A huevo los han escuchado Sí ¿Qué tal la Canela? ¿No? La Canela Sí Eh Messi Sí Sí Pues obviamente Es mundial Es mundialísimo Cristiano También Eh Loco Abreu No No pero hablo influencers A ver la gente Así que cantante Es como Everaldo 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 No no son Son futbolistas Wey Everaldo Este Pues ya no me sé Que esperar A ver Pero la neta Wey Les voy a decir La neta Sí No conecté Por eso Wey Porque muchas cosas Que ellos me intentaban Platicar Yo no No entiendo Wey O sea Ustedes no les tocaron Los cassettes ¿Verdad? Hasta que hablaba Hasta que hablaba De usted Simón Este es de usted Donde Ahorita pues Él no estaba ¿Eh? Él no estaba Ellos no estaban Ellos no van llegando Ellos también son comediantes ¿En serio? Locales De Culiacán ¿Cómo se llaman? El Omar Moreno Y Daniel Beltrán Pero van a bares ¿Eh? Van a bares Sí No llena No Pero son comediantes Te los presento No Ya tienen mucho En la comedia Ah Pero ese es el pedo Pues o sea Ah güey Su público es de viejitos O gente mayor No güey O sea es que A un joven No tienen el mismo humor O sea Mi gente como yo No tienen el mismo humor Pero si tienen tardies De jóvenes ¿No? Pero no tantos pues Porque ahorita ya de que A la gente como mirar Le gustan Chistes De famosos O mamadas ¿Sabes cómo? Güey pues es que El platanito Hizo chistes de Hace chistes de famosos Y eso Ah pues no Es un paye Que está vestido Payaso Con Pay Payaso Ya llegó Ahora sí Michael Jordan ¿Sí saben quién es? Sí Ya Ay pues es que Yo Influencers No famosos Influencers Güey la neta De este Cachito Es Es famoso Don Cachito Hay que Les manden a ustedes Por su Instagram Plebes pues muchísimas Gracias güey Por haber venido Muchísimas gracias Por darse el tiempo De compartir estos micrófonos Conmigo La neta Pues no me queda más Que agradecer güey La neta Me enseñaron muchas cosas Ya cuando vayas a los antros Ya se te va a hacer normal Ver Ver Güey a mí se me hace hasta Como que ahora dicen De que Jueves Casanova Viernes Repu Y sábado clásico Y yo En qué momento Tengo días Para ir a esos antros De hecho así es Pero Ya no es clásico Adams Adams O sea si yo voy A Al Casanova En viernes Soy un pendejo Pues Si de más En si es Repu Pero neta Ah el peor es Repu Tengo que vender un antro Que se llama Adam Güey está perrísimo ese antro Es donde está el Black House A uno de caber izquierda Ah si 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 Güey me encanta ese antro Luego tienen promos bien perras Es como que güey Quieres tomar a gusto Y luego Tocan bien ¿Eres RPI? No Guácala Ah bueno Yo no soy RPI Yo no ocupo de nadie Vamos a censurar ahí El nombre del antro Porque aquí Ah si Porque le dios Sí Ay perdón Pero neta En República el viernes También me gusta Pero no iba los sábados Porque los sábados Es como que Neta va gente rara Rucos como yo Pues a una No Va gente rara Va puro Va gente problemática Va puro hetero Claro pues Que va gente que busca play toy Pues que te ve con feo Sí que traen chamarras Esas negras ponjosas Y los viernes La neta los viernes La gente me va bien en República Me encanta a mí el viernes Plebes y ya por último Si me pueden regalar Un consejito así breve Cada uno Sobre Pues los niños Que están en no decidirse En su sexualidad ¿Qué consejo le darían? Pues que primero Vean la situación Que primero vean la situación Bien De cómo está su onda Con la familia Porque a veces No los aceptan Y conozco a uno que otro Que Que sus familias Los tratan mal Al momento de salir En el closet O los quieren medicamentar O los llevan al psicólogo Es normal O sea Es algo que ya está Pues definido en él Y que él quiere ser eso Ustedes váyanse por lo que les gusta Váyanse por lo que les gusta Y siempre Siempre y cuando se cuiden Siempre Siempre Por protección En la hora de tener relaciones Siempre Bueno Algo que quieran agregar Que viene nuevo para ustedes Van a sacar música Videos Estamos pensando en Abrirnos más en YouTube En YouTube ¿OnlyFan? Yo también en OnlyFan ¿Sí quisieras OnlyFan? Yo sí Yo no Tú no Pero Este Van a subir su canal de YouTube ¿Qué van a subir ahí? Pues contenido igual Como el que hacen Ajá Ah ok Su día a día pues Bueno ¿Ya está algo ¿Quieren agregar? Nada Que se ataquen y soporten Cuídate Muchísimas gracias güey La neta es un gustazo Aquí tiene un amigo Aquí tiene su casa Y recuerden que esta fue una plática Acá entre nos